Comienza ahí. Bueno, vos sos... Luis Marezca. Luis Marezca. Bueno, ¿qué tal Luis? Mi nombre es Pablo Rubín, trajo el periodista para hablar de online noticias. Y estamos acá en The Newbery. Hoy es... 27 de agosto. Contanos qué significa esta obra para vos. Para mí significa una nueva etapa en mi trabajo. Yo soy realizador escenográfico y en algún momento empecé a replantearme mi trabajo, mi oficio, lo que hago. Sobre todo mi trabajo, ¿no? El trabajo. Días, los trabajos y los días, como decía Ciodo y como cuenta Roberto Ardo también, en su libro. Tengo una pregunta. ¿En el teatro hay una reneo revolución en el tema de las escenografías? No, no. Creo que son cosas que se están transformando constantemente. O sea, la escenografía se va transformando. La escenografía como que se va llenando o despojando de acuerdo a las épocas. Depende del director de arte. Pero no hay, no hay una revolución de la escenografía. Básicamente hay una revolución en diseño. Y se inventan cosas nuevas. Lo tecnológico ha tenido mucho que ver. La aparición del LED. La nueva creación de ambientaciones por iluminación. Pero bueno, todo eso para mí es como algo que está quedando atrás. Y lo que está comenzando es esto, que tiene que ver con hacer cosas por el gusto de hacerlas. Era por lo que había empezado a trabajar inicialmente. Me gustaba mi laburo. Y con el tiempo se fue convirtiendo en un trabajo. Y ahora estoy como replanteándome por qué trabajo, para qué trabajo, qué es el trabajo y todo ese tipo de cosas. Mientras sigo trabajando y construyo este tipo de elementos. Esto es una cúpula de la ciudad de Buenos Aires. Que me gustó. En este caso, contanos. Está en la avenida Corrientes al 1200. Es un viejo edificio de un arquitecto italiano. Que remata su edificio con dos cúpulas iguales. Yo estaba haciendo un decorado en el Metropolitan. Y salí una tarde de calor a comprar algo de comer. Y estaba muy cansado de lo que estaba haciendo. Y estaba medio harto. ¿Y de qué es lo que estabas harto? De mi trabajo. Pero por qué, para algo más fino. ¿Qué era exacta más? Algo más al artista. ¿Qué es lo que te molesta? El problema del trabajo es que el trabajo, en vez de ser resolver algo que le da placer, es resolver algo en un tiempo extremadamente corto. O con una posibilidad económica. O con un presupuesto muy corto. Y poniendo un montón de cosas. Con un montón de cambios absolutamente, ¿cómo te diría? Como decididos a último momento. Y sin posibilidad de conservar, de conversar las cosas. Y todo muy sorpresivo. Entonces el trabajo de algo absolutamente positivo empieza a convertirse en algo como absolutamente neurotizante y enloquecedor, que termina pasando más por un problema de cómo hago que esto sea más barato y no cómo hago que esto sea más piola. ¿Entendés? Entonces el trabajo termina siendo básicamente eso. Y mientras construía esto descubrí a Zenet, que es un sociólogo. A ver, contanos más, me interesa. Americano, muy piola, que recomiendo su lectura. Acá le dieron un premio honoris causa. Estuvo hace un año y medio, más o menos. Estuvo en el Malva con su mujer. Y están haciendo todo un reemplanteo acerca del trabajo. Y tiene un libro que se llama El Artesano, que también lo recomiendo. Y es un sociólogo muy interesante. Ve todas las relaciones laborales en esta última etapa, donde todo se está complejizando y reconvirtiéndose. Toda la relación laboral. Y bueno, me pareció interesante leer y al mismo tiempo ir construyendo esto. Me ayudó a darme cuenta que hay otra forma de trabajar, que existe. Y uno, bueno, necesita seguir trabajando en esas cosas con tanta premura y tanta locura. Y que medio te trastornan. Pero que al mismo tiempo uno puede, paralelo, generar algo que te sigue devolviendo el placer que buscabas cuando empezaste a querer ser algo en la vida. A ver, y ahora en ese comenzar a ser. Vos comenzaste en una parte académica. Yo comencé básicamente construyendo cosas para vender en la feria artesanía de Plaza Francia. A New Hippies y toda esa generación. Terminé vendiendo en Galería del Este piezas de marfil, ébano, plata, oro. y trabajaba con Etcétera y otro local más de Galería del Este. Después empecé a trabajar para casas de decoración y ahí descubrí que necesitaba poder diseñar y eso y me metí en la escuela de los asuntos. ¿Y en ese momento vos tenés alguna crítica para hacerle a la academia? Ahora mirándola desde... No, no, la escuela, en ese momento era como un tarado que dice, la escuela es una porquería, no sé qué cosa. Pero yo ahí aprendí a dibujar, aprendí a no tener noción de lo que era una materia y reconvertirla, modelándola en escultura, aprendí a grabar, aprendí mil técnicas diferentes y tenía talleres, viste, y trabajaba y al mismo tiempo me enseñaban la historia del arte. ¿Recordás a algún maestro de esa época que quieras nombrarlo? Sí, a Monti, a Sibori, a Don Pé, a Manso en grabado y a un montón de gente más, Oliva, ¿Vos creés que esa gente ahora está insertada en el mercado de los artistas en el mercado contemporáneo? Sí, algunos están, bueno, de hecho Don Pé sigue vendiendo y laburando y ya está retirado en Capilla del Monte y después el resto, no sé, muy bien. Bueno, no, perdón, creo que dije Sibori y era Fioravanti, que era el hijo del antiguo Fioravanti, que era un tipo muy recap, porque creía libros, se hablaba, un apasionado de la escultura, yo qué sé. A mí me parece muy pió. En términos generales tuviste una buena experiencia en la academia. Sí, absolutamente, yo no sé si es en la academia, era la escuela, era la escuela de Bellas Artes. Era la escuela de Bellas Artes. Sí, sí. Y bueno, ahora, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué es lo que sigues después de esto? Bueno, tuve Roberto Páez, mirá, acá esto dijo, este es Pablo Páez, pero yo tuve Roberto Páez, que también es otro tipo, súper piola, hablaba y decía cosas hermosísimas, y qué... Murillo a... Y tengo una pregunta. Testino. Luis, eh... Me puedo seguir acordando lentamente de algunas cosas. De la época así sesentosa a esta época, el concepto contemporáneo, ¿cómo lo viste que se transformaba? ¿Lo viste que se amoldaba? Sí, las cosas están cambiando. Ese cambio, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido estos últimos años? ¿Qué es que tiene que ver con la sociedad, con el entorno? Viste, me parece que hubo una época bastante negra, en ese momento yo me fui un poco a Brasil, mucha gente se fue, otros murieron, yo qué sé, después hubo con un resurgir. Yo valoro mucho la época de los 70, viste, donde había movilizaciones, se tomaban colegios, yo realmente me parece que fue una época como muy negra, la posterior, la de los 76, 77, pero los años anteriores fueron muy válidos. Yo realmente, todo lo que viví después con el venimiento de la democracia, y todo eso me parece que es súper piola, pero los 70 fueron muy fuertes, viste, toda la época de todos los colegios, la lucha, bueno, nos interrumpió en la entrevista, no te interrumpí, pero, bueno, este, en la calle, Carlos Calvo, cruzando Jujuy, si haces dos cuadras o tres, mirando para arriba, en la delquina, cruzando Jujuy, hacia arriba, hacia Plaza de Marcos, hacia Avenida La Plata, hay una media cúpula destruida, fantástico, porque, exactamente, mirá, 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 ando por ahí, ando, y fotografiala, porque, está extraordinaria, porque, ya le queda muy poco de acuerda, de amarre, inclusive, después que te lo digo, no me animo a decir, vamos terminando la nota, muchas gracias Luis, a vos, gracias, y si va ahora la encontrar,